I'm dancing calizo into the brown, brown, black Every hora we have to move in, dancing in this paradise Every time, ay, 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 ay Oh, la, 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 la Tiene mucho down, woman descalao, descalao Tiene mucho down, aquí tiene mucho down Woman descalao, descalao Tiene mucho down, aquí tiene mucho down Woman descalao, descalao Tiene mucho down, aquí tiene mucho down Woman descalao, descalao, descalao Tiene mucho down, aquí tiene mucho down Tiene mucho down, woman descalao Tiene mucho down, woman descalao La bulla ¡Eh! ¡Arriba la pista! Tiene mucho down Tiene mucho down Tiene mucho down swimming Elvis Gracias.